Se ha hecho larga, eh, la parrilla de las últimas. Hombre, la intención era pasarlo, pero no sabía que no se iba a... Sí, que no vamos a tener moneda. Dale abajo. Ahí. ¿Está? Vale, vale, vale. ¿Qué quiere ser? A ver, a ver. Dime qué escadero, porque... Este que es mago, ¿no? Sí, mago, arquero, guerrero, templario y gnomos, será. Vale, espérate. He elegido el templario, ¿no? No sé. No, has elegido el mago. ¡No! Era el que hubiera querido. Cuidado, cuidado que te estás gastando la magia. ¿Qué mierda es esta? Atacas así. Está guapo, es un rucho. Es una especie de RPG este juego, subimos de nivel y todo, eh. Cuidado que esa técnica... Está bien, pero te estás gastando la vida. Cuidado que hay que... Joder, se me estás gastando la vida. Me cago el día. Te has caos en ella, que es distinto. Una hostia y ya está, ¿no? Sí. Sí. Ataca. Así que mantente detrás mío. Cuidado. No. 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 No llega. No, no. No veas aquí. Me he convertido en un mierda. Yo te lo puedo... Te has gastado toda la vida al principio dándole al botón. Cuando no había a nadie, tú. Qué asco. Espero que te lo veis porque son bahia. Tampoco tengo mucha vida, eh. Mira, te tire la vida. Me arriesgo. Y no corre encima, tío. Ya está. ¡Woo! Y no he muerto. Y no he muerto, tío. Eres un pro de la vida. Un pro de la vida, eh. El dinero, cógelo. Eso es muy Zelda, ¿no? Sí. Esto para mí. Sí, no, no. Es que es lo que llevo. Subimos de niveles y todo, eh. Luego van cambiando, eh. Los personajes, creo. Joder, hostia, eh. No, es por ejemplo, ahora yo tengo un martillo. Antes tenía una maza. Y tú ahora tienes un bastón que es un poco mejor. Vale, esto no le demos ahora. ¡No! ¡Ahora sí! No, no, no. ¡Mierda, tío! Es que... Deba sin querer, eh. Tío, parece una persona de Sony, ¿no? Te mataron. Tío, ¿no me han matado antes? Con... Con... La buena se ha de picho, es que me voy a dar el tío, pero... En algún momento tenía que matar. Yo solo digo eso. Jefe, ¿ya? Joder... Si parece un centaleón de Zelda, tú. ¿No? Sí, sí. Tienes chico que se te caiga, eh. El centaleón, hijo. Que te van a matar. ¡Cuidado! Tío, tío. Y nos han matado a los dos, eh. Esa es... Cuidado. Hay que utilizarlo, hay que utilizarlo. Ah, bueno, sí. ¿Dónde está? No, no, me queda la mitad de vida. ¡Ah! El ascensor... Le he ido a poco. Lo he decidido, pero bueno... ¡Jaja! ¡Cuidado! 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 ¡Joder, macho! Es que esa técnica... Quita... Quita... Quita por la vida. ¿De aquí qué? ¿Es por vida? ¿Se lo podemos... No sé... Pues me imagino que... Con lo mismo que antes. ¡Buah! Tío, me ha apartado de mi laura, chaval. Me ha muerto... Me ha muerto, eh. Ya está. ¡Uff! ¡Tiriri! Parece música del capítulo de Pájaro Loto... ¡Dinero! ¡Cógelo, cógelo! Creo que te va más vida, ¿no? A mí creo que me han dado un escudo nuevo. Madre mía. ¡Uuuh! Esto en aquella es mejor que este. Este, no sé cuánto vendería, seguramente, pero... Tiene imaginación, o sea, esto es un adelanto, ¿eh? Porque es... Subida de niveles, beaten up... Entre otras cosas, ¿eh? Si estamos antes de revolucionar, he hecho de lo mejor, ¿eh? Es el Final Fantasy VII de... De la época de... Sí, sí. Cuidado, detrás. Lójalo. Tú sigues el caballero musculoso. Vale, jefe, ya. Joder, muy rápido los jefes, ¿no? Mierda. Este vuela, ¿eh? Hijo de puta madre. Confía y dice, va, no se mueve... Ahí viene, ahí viene. Qué cabrón. Parece que es el dragón de las cinco estrellas, ¿eh? Jajaja. Hostia, el verde... No, pero el verde no era de una. O no, de dos. Ah, lo he hecho por decir. No me acuerdo. Creo que era de dos. Era el más débil, ¿no? Al verde, sí, era el primero, ¿no? El del pantano, ese, ¿no? Sí, por eso. No sé de qué. Creo que era de dos. Dale, dale, dale. Es que se pone a volar, tío. Es una puta molesta. Tío, no sé si el final siete, pero... El soldad del final nueve igual te pareces, ¿eh? ¿El soldad del final nueve? No me jodas, tío. Qué soldad del final nueve. Ah, vale. Estaba diciendo, tío. ¿De qué juego me estás hablando ahora, amigo? Estaba... Tío, no me jodas. Un poquito más. ¿Me cambias esto con la espada y me quitas el escudo? Y... Cuidado que va. Esté jodido porque, tío, es que no... No le das así, ¿eh? Ya está. ¡El dinamito! A ver que no... Me has dicho que no. Esta vez no. Por puto... Por puto gorro, nada. Cueva. Cueva. Cueva de la Hidra. ¿Qué jefe va a haber? Una Hidra. No, no. ¡El Mago de O! ¡Qué luchona! ¡Hostia, cógelo, cógelo! ¡No, que me llamo! Creo que tu magia ahora es más fuerte Mi escudo más fuerte Eh, qué demonios ¡Es un mímico! Era un mímico, o sea, vamos Que... Se hacía pasar por Por cofre, vamos Ah, vale, vale, vale Tío, el moco Golpea Pero no hago nada Ah, vale, pues Vale, si nos cogen podemos Podemos salvarnos ¿Es Flavio o no? Casi, casi ¡Mierda! Eh, pero si te pego te descongelo, ¿no? Espera, te tengo que ir a la película Pero que me muero, cabrón La manzana para mí, por gilipollas Es la más importancia de la película De la vida de Kiery Que no tengo honor como guerrero ¿Tú? ¿Pero tú te has nombrado una vez guerrero en la vida? No debía Bueno, que es el mago Que eso no es un guerrero Bueno, pero un mago puede ser un guerrero en la vida Y espíritu O vaya Eso es que será Cógelo, cógelo O sea, dragón rojo Vale, sale un mago verde ¡Hostia! Tengo que utilizarlo Saltando el grupo ¿Y lo tú? El grupo no tenga, ¿no? Sí Lo que pasa es que creo que le he quitado poco Con esa raíz Vale, el de arriba congela y te va quitando vida poco a poco Y continúes Este es difícil, tío Bien, continúes, continúes Mira, le hemos quitado ya una cabeza Puta madre Es que tío, va como a veces Se ralentiza Claro, se ralentiza cada vez que luego les golpeamos Le querían dar el efecto, ¿no? Ahí, a cámara venta Pero no No vería bien Bueno, así se hacía más, tío Tío, va Aumenta la dificultad Que se joden un poco Ahora no, porque son los jefes, tío Me muero Tío, mínimo tenemos que entrenar a este No sé cómo le arrancaste la cabeza Yo con un martillo y tú con un bastón Pero no me corto la cabeza Porque lo ha hecho todavía ahí, casi Largo No hay ningún personaje femenino en el juego Os lo he fijado Corre, corre, coge eso ¿Y la Hydra, Yerai? ¿La Hydra qué pasó con la Hydra? ¿Qué no ha salido? ¿Eso era la Hydra, tío? ¿Pero tú qué crees que era una Hydra? Eran tres dragones, Yerai ¿Va más lento? ¿O es mi imaginación? Sí, no, yo creo que va más lento Vale, está fallando Puede ser, puede ser Ya te he dicho que estaba haciendo cosas raras Que cabrón, cuando se levantan van y hacen ese ataque aéreo Yo creo que cuando jugué solo una vez a este juego en el móvil llega hasta Kirin Son puertitas las pantallas, ¿eh? Sí, sí, mira La torre... Karin... Bueno, Karin, ¿no? Karin... 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 ¡Mierda, tío! ¿Por qué? No confundes... Cuidado, no te hayan descritado estas cosas Tío, bueno, ahí... ¡El Pichón! Me picaba... Me picaba la Night No... Le estás dando tú a todos, ¿eh? A ese, por eso, pero no... Son súper... Ah, vale... Sí... ¡Coge eso! ¡Eh! Acércate, macho... ¿Qué hago? Es que se me queda parado... ¡Ah, era para mí! ¡No! 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 O era para ti... No, era para ti, creo Tengan un poco más tú de puntuación, por si te salgan... No, 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 no... Es que desaparece... ¡Corre! ¡Eh, mira! ¿Por qué me ha empujado, tío? Te ha empujado ahí... Ha sido generoso... Ha dicho... Que lo coja porque... Me está dando pena... Tío... La inteligencia... La guía de este juego... Se está adelantado... ¡Joder! Se ha adelantado... ¡Qué le ha agrazo yo! Se me puede adelantar... Se ve por... Corres más que yo, eh... Es posible que el ángel, eh... ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! Ya te voy, eh... ¡Checado! Aquí lo hemos dado bien... Ya... Si me pongo yo por... Uno por detrás... Y el otro por delante... ¡Vegaremos mejor, eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Ah! Que todavía hay que seguir... Que soy el jefe final de la batalla... Yo voy delante... Me siento desportante... De todo el curro que se habrían pegado en aquella... Por hacer este juego... La verdad que sí, eh... Oye, tía... Ya... Las grandes compañías esto lo hacen... Nada... En un día, ¿no? Bueno... Pero que sí, que sí... Pero esto en su día, vamos, eh... ¡Mierda! ¡Mierda! He ido con el Mimic... Que la caja atrapa... Vamos... Ah, va, va, va... Sí... ¿Lo has hecho? Lo he hecho yo... No lo sé... Ah, detrás del muro... Sí, sí, lo has hecho el mío... ¡Uf! ¡Resucita! Vale, vale... ¡Oh, Dios! ¡Dale! ¡Dale eso! ¡Pégale! Coge eso... Coge la monedita arriba... ¡Coño! ¡Me tengo que matar, eh! ¡Ah! He muerto... Ya... Ya... Ya no... Ya no... Ya no he resucitado... Está solo... Pues ya no merece la pena... Me quedaré aquí... Ya... Digamos... Ya... Sí que sigue... ¡Va a ver cuánto duro! ¡Ja, ja, ja! ¡Cara duro! A mí no llega hasta el jefe y mátalo, hombre... ¡Pégale! ¡Estás pidiendo mucho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya ha llegado un reyes todavía! ¡Ya estás pidiendo! ¡Ja, ja, ja! Por lo menos si puedo... ¡A tope! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale por el super! El jefe, seguro... Ahora le vas a matar... ¡Pues he llegado de chorra, eh! No sé si me queda alguna vida más... ¡Ahí, ahí! ¡Bueno, por lo menos! ¡Venga, carrasutitas! ¡Dale, dale! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Encontrará este inutilidad! Eso... ¡Mate a las distancias! ¡Pero! ¡La hostia, chaval! ¡Cuidado, cuidado! Que recuerda que a vez que haga... ¡Uuuu! ¡Alejate de él! ¡Mierda, chaval! ¡Muévete, tío! ¡Ah! ¡Uuuu! 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 Antes moriste esto antes, ahora ha morido... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, es verdad! ¡Qué puede ser, macho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero no haces malo! ¡Cuidado que es que te alza! ¡Pero cuántas vidas tienes tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tío! ¡Que te has comido! ¡Yo también quiero, tío! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy inmortal! ¡Toma ahí! Me ha quitado cincuenta vidas, pero no pensé Lo que no sé es porque te hagas tantas, tío Coge todo, eh Toma, no sé lo que quería Quería todo Para mí Y será la mitad del juego Está contento El personaje Está diciendo bien Venga, lo dejo por ahí No, 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 no Mierda, te mueres tú solo, ¿sabes? O sea, tu personaje se va a cagar en ti No No quiero morir así Me está chupando la vida Tío, es que... No te ha matado el jefe, te ha matado Te ha matado Te ha matado una mierda de bicho Te ha matado Te ha matado más estrellita ¿Por qué la seleccionan? No, con esta ¿Con algún botón? Bueno, pues te llamas ese símbolo Te llamas ese símbolo Estrellita Estrellita ¡Suscríbete al canal!